La paleta no la había, la paleta no la hay. Señor, cuando usted lo pararon, había paleta, con la mano lo pararon, sí o no, señor. No había paleta. No había paleta, aquí no. Y esto, señor, esto va para las redes sociales, y esto le vamos a poner cosas a esta vaina. Esto es para lucrarse, y nosotros, no, señor, qué pena con usted. No, no, señor, no, señor, no había, no había conos. Mire, mire los conos que hay allá, hay cuatro conos, cinco conos, mire la esa donde está. Ahora, mire, mire la recta, mire la curva, y mire allá, ni 50 metros. Ustedes no van a hacer lo que les dé la gana aquí, mijito, ustedes con nosotros no. Sí, señor, qué pena con ustedes. Y vamos a impugnar ese comparendo, y esto va para las veedurías, para que no hagan las cuestiones. Ahora la señorita aquí alegando, ¿usted quién es, señorita? Identifique usted quién es. Señorita, ¿usted quién es, señorita? ¿Usted quién es? ¿Usted la dueña de la grúa? ¿Usted la dueña de la grúa, señorita? ¿Se nos identifica si es tan amable, señorita? Ahora aquí, mire, la gente no se quiere identificar. Según él no tiene carnet, según él no tiene carnet. No, payaso es usted, señor, no sea grosero. Dígame, ¿cómo es que dijo que no sea qué? Que no sea qué, hábleme, ¿cómo es que dijo que no sea qué? Que no sea qué. ¿Usted cree que ustedes van a venir a Pusa a hacer lo que ustedes quieran, señor? No, pues dígame otra vez lo que acabo de decir, que no sea payaso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Usted tiene todo el derecho, porque usted es un servidor público, y de identificárselo, y lo voy a denunciar, o yo lo voy a denunciar, porque aquí ustedes no van a hacer lo que ustedes quieran. Cojan a la pobre gente, a la pobre gente del campo, a quitarle los carros, a hacer lo que a ustedes les dé la gana, no lo van a hacer. Es con argumentos que lo estoy haciendo. Es con argumentos que lo... Si es tan amable, vuelvo el pido, por favor, se identifica. Vuelvame a decir lo que me dijo. Vuelvame a decir lo que me dijo. No tengo ningún procedimiento con usted. Por ejemplo, no sea grosero, aprenda a respetar, mi hijo, aprenda a respetar. Yo no estoy haciendo, estoy hablando lo que es. Estoy hablando bajo ley. Usted tiene que cumplir, tiene que... Sí, bonito el manual de señalización. Usted se lo sabe harto. Usted se lo sabe harto. Sí, señor. Aquí vamos a ver, vamos a ver. Sí. Con nada a creer usted que ustedes van a hacer lo que ustedes quieran aquí con la gente del campo, a cogerlos y a bailarlos y a hacer lo que ustedes quieran. No, olvídese, mi hijo. Mire donde está este carro del este. Mire la moto del señor agente. Mire, la placa GGK 250, GGK 25D. Mire, ahora vinieron dos agentes aquí a cogernos, a hacernos lo que quieran. Mire donde están, mire la curva donde está. No, aquí no van a hacer lo que les dé la gana. Mire donde tienen el carro móvil. Tenían cuatro conos nada más aquí. Y parando, parando carros, parando las cosas y eso no es así. Mire. Mire. Mire lo que están haciendo aquí. Mire la curva donde está. Mire. Esta es de la Secretaría de Movilidad de Fusagasugá. Mire señor, lo que están haciendo aquí. Señor, ¿me puede hacer el grande favor y identificarse si es tan amable? Caballero. Le pido el favor con todo respeto. ¿Es tan amable si se identifica? Caballero. ¿Me puede hacer ese grande favor con todo respeto e identificarse? Ya me identifique. Usted no me ha mostrado el carnet, señor. Usted no me ha mostrado el carnet. Hágame el grande favor. Salga ahí. ¿A dónde están los agentes? Hay tres agentes y parando aquí la gente, la gente del campo, la gente que trabaja. Es tan amable mi muestra de un carnet, señor. Lo pido con todo respeto. ¿No se va a identificar, señor? Listo, señor. Muchas gracias. Dios lo bendiga, oye. Muchas gracias. Amén. Que les vaya bien. Y vuelvan por aquí, oye. Vuelvan por aquí, que por aquí somos tontos y vamos a hacer lo que a ustedes les dé la gana, oye. Tranquilos. Mire la placa de la patrulla. Mira, ¿cómo se les ocurre que parando en curvas y haciendo lo que ellas quieran? No, señor. Y va a la denuncia para que afinen. Mire. Mire la curva donde está. Oh, ¿cómo se les ocurre hacer esas vainas? Miren la curva donde está. Y miren lo que están haciendo aquí. Señor, hágame un favor. ¿A usted qué le hacía falta? ¿Qué le falta en la camioneta? La tecno mecánica. Ah, bueno, sí. Pues tienen toda la razón. Por tecno mecánico, eso tienen toda la razón. Pero es que estos son retenes ilegales, señor. Estos son retenes ilegales. Ellos no tienen por qué estar haciendo retenes aquí. ¿Cuántos policías había cuando usted llegó? Los tres que estaban en la... Los tres nomás, había tres nada más. Ahora, la señorita yo no sé quién será y no se identifica. La señorita no sé quién será. ¿Cómo se le ocurre a usted una persona de esas que... ¿A dónde? ¿Es de tránsito o qué es esa señorita? Y no se quiere identificar. No, eso sí que se olviden de esas cosas. Hagan las cosas bien hechas. Que nadie molesta porque hagan las cosas bien hechas. ¿Y esta moto es de usted? ¿Y qué pasó? ¿La tiene en puerta? ¿La tenía o qué? Ah, listo. Señor agente, con todo el respeto, me hace el favor y se identifica si es tan amable. ¿Me presta su carnet? ¿Me presta? No, es que esa no es identificación. Es su carnet, señor. ¿Conocimiento con su merced? No, señor. ¿Cómo que conocimiento con su merced? Ah, nomás. ¿Por qué no se... Bueno, pues identifíquese, hermano. Identifíquese, tranquilo. Identifíquese. Venga. ¿Cómo le parece, don Víctor, estos retenes que ahora les dio por montar aquí? Venga, venga, graba. Es que voy a grabar. Caballeros. Caballeros, ¿qué? Escuche, había señalización de todo el posto de control. Sí. ¿Cuántos agentes había? ¿Cuántos agentes había?